Yo invertí en Sofía para poder operarle en la nariz, conseguí cómo arreglarle los días. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Desde el principio fui bien neta con ella. Le dije Sofía, no hay dinero, esto pasó con Azteca. No tengo cómo darte un coche o premios o efectivo. Vamos a trabajar juntas para tratar de conseguirlo y que podamos respaldarte en lo que se necesita. Lupita Jones asegura que pagó las operaciones de Sofía Aragón. Por medio de su cuenta de Instagram, la ex modelo acusó a Aragón de vivir varias inseguridades que ella misma trató de solventar por medio de un equipo que puso a su disposición. Los traumas, las inseguridades con las que llegó. Yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada, sin bañarse a la oficina. Jones también acusó a Sofía de vivir en depresión, pero además de tratar de ser manipuladora, fría, calculadora y que sabe cómo decir lo que la gente quiere escuchar. Pero desde el primer día que ella llegó a mi oficina, la leí perfecto. Es una mujer manipuladora, fría, calculadora. En el video Lupita dijo que ella misma fue quien pagó algunos de los tratamientos estéticos a los que se sometió Aragón, dentro de los que destacó una cirugía de nariz. De mi bolsa personal sin percibir un solo ingreso, poniendo en riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle en la nariz. Conseguí cómo arreglarle los dientes, hacerle liposucción, el viaje a Nueva York. Todo eso, financiado por mí. Sin duda Lupita fue contundente en asegurar que puso incluso en peligro el patrimonio de su hijo para conseguir la belleza de Sofía. Porque no me corresponde, perdón. Esto es una empresa y esto es un negocio. Yo no puedo poner en riesgo un patrimonio personal por un negocio. Y dio a conocer que al igual que Sofía también invirtió en otra reina de belleza. En el caso de Andrea Toscano, por ejemplo, yo invertí en su proyecto de su app de nutrición. De mi dinero, porque no había, porque ningún patrocinador quiso entrarle. Yo le dije, a ver mi reina, yo quiero que vayas con un proyecto bien sólido a Miss Universo. Gracias.